Hoy Sufres y lloras Y Que aún te acuerdas de mí No No me alegra que tú llores Y me duele Que no seas feliz Pues Aún te quiero Y Si tú quieres regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga que la gente abre Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa No me importa No me importa Que la gente diga que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a él No me importa No me importa Que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa No me importa Lo más bello Lo más bello de mi vida Lo más bello de mi vida Lo más bello de mi vida Decir cuánto me quería Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima Hoy su ausencia me lastima Tras tus pasos ahora voy Hoy su ausencia me lastima Y llorando como un niño Limusnero de mi vida Limusnero de tu amor Limusnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Hoy su ausencia me lastima Y llorando como un niño Limusnero de tu amor Limusnero de cariño Limusnero de tu amor Limusnero de cariño Limusnero de tu amor Limusnero de tu amor Pienso en ti Cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas Yo te miro ahí Yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos Pienso en ti 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 Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti 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 Hay que guardarlas, y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirá, y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Sin quererme he dado cuenta, que tu no eres feliz Que sufres y lloras, y que aun te acuerdas de mi No, no me alegra que tu llores, y me duele que no seas feliz Pues, aun te quiero, y si tu quieres regresa a mi No me importa, que me hayas cambiado por el No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No, no, no le quiere a mi lado, no le quiere a mi lado No me importa, que la gente diga al verte a mi lado, si aun me quieres regresa conmigo Lo demás, no me importa No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a él No me importa que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás, no me importa Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Pienso en ti Cada vez que respiro Y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas Y con todas ellas Yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos do pelo Eres el mismo cielo Que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma Que trajo la calma A tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida Que estaba perdida De tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina Que con su sonrisa Cambio mi vivir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Música No me dejes de ni hablar Y piensas que soy culpable, si ya dudaste de mí ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuento en temporal, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Y las cosas malas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no hay quien diga nada Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Música Hoy sin quererme he dado cuenta que tu no eres feliz Que sufres y lloras y que aun te acuerdas de mi No, no me alegra que tu llores y me duele que no seas feliz Pues aun te quiero y si tu quieres regresa a mi No me importa que me hayas cambiado por el No me importa que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a el No me importa que la gente diga que la gente hable Si aun me quieres regresa conmigo No, lo demás no me importa No me importa que me hayas cambiado por el No me importa que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a el No me importa que la gente diga que la gente hable Si aun me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa No me importa que la gente diga al verte a mi lado No me importa que la gente diga al verte a mi lado No me importa que la gente diga al verte a mi lado Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego, nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo, no escuché decir cuánto me quería No esperé un final así, hoy su ausencia me lastima No la supe valorar, me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo, ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy, y llorando como un niño Limosnero de tu amor, limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño, limosnero de tu amor Limosnero de cariño, limosnero de tu amor Limosnero de cariño Pienso en ti Cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti 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 Una mujer divina que con su sonrisa cambio mi vivir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti En tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que esta junto a mi Pienso en ti 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 Una mujer divina que con su sonrisa cambio mi vivir Pienso en ti 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 No me dejas de ni hablar, y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí, ¿qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Hoy, sin quererme he dado cuenta No me alegra que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero Y, si tú quieres regresa a mí No, no me importa No, no me importa Que me hayas cambiado por él No, no me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No, no me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa No, no me importa No, no me importa Que me hayas cambiado por él No, no me importa No, no me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No, no me importa No, no me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo No, no me importa Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego Nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo Lo escuché Decir cuánto me quería No esperé No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quieras Tras tus pasos Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos Limosnero de tu amor Limosnero de cariño 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 Then we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gon' be alright Go and raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these thoughts just for you That you know I'll never drop, yo Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gon' be alright Go and raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo Yeah 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 Yeah, 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 no, no Memories bring back, memories bring back, yo If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life Glitter in the sky, glitter in my eyes, shouting just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegading yeah, 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 yeah I got you, moonlight, you're my starlight I need you, all night, come on dance with me I'm levitating you, moonlight, you're my starlight Starlight, I need you all night Come on, dance with me, I'm levitating I believe that you're from me, I feel it in our energy I see it's written in the stars We can go wherever, so let's do it now or never Baby, nothing's ever ever too far Glitter in the sky, glitter in our eyes Shining just the way we are I feel like we're forever, every time we get together But whatever, let's get lost on Mars You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you, moonlight You're my starlight I need you all night Come on, dance with me, I'm levitating You, moonlight You're my starlight I need you all night Come on, dance with me, I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating Moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating I need you all night Hoy, sin querer me he dado cuenta que tú no eres feliz Que sufres y lloras y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte a mi lado no le quiere a él No me importa que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte a mi lado no le quiere a él No me importa que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa No me importa que la gente diga al verte a mi lado no le quiere a él